Saludos gente, aquí PecaRaptor. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre unos muñecos de Godzilla que tengo. Mira, este es sin Godzilla, que lo tengo repetido. Pero este tiene la diferencia de que le falta un brazo. Este Godzilla es evolutivo y lanza rayos por la boca, por las placas óseas y por la cola. ¿En qué peli sale este? Este sale en una peli llamada, en fin, su nombre, Shin Godzilla. Y salió en el 2016. Este es Godzilla Heart. Este tiene sus películas en Netflix. Es un Godzilla que mide 30 metros, o sea, 300 metros. Este Godzilla, como todos los Godzilla, tiene su aliento a Tupinco, pero es muy potente. Y también lanza unas ondas súper potentes. Aquí tenemos a Bumming Godzilla. Es un Godzilla que ha evolucionado y ahora está hecho un poco parte de fuego. No se sabe en qué momento, pero en algún momento explotará. Pero, en la película, se ve como su aliento a Tupinco es muy poderoso, pero en vez de explotar, pasa en lo siguiente. En la batalla, al final, de utilizar tantos grados, más de unos 50 grados de calor en él mismo, con ese fuego, para vencer a su enemigo, destruya. Y ahora, entonces, este ya se derritió. Pero, pero, que su hijo, el hijo de Godzilla, que estaba muy herido, con la energía que se derritió, se hizo otro Godzilla. Este es Space Godzilla, uno de los villanos más poderosos. El segundo villano más poderoso de todo, de todas las aguas de Godzilla. Es el villano más poderoso después de King Ghidorah, ese dragón de tres cabezas. Bueno, este Godzilla vino del espacio. ¿De qué peli es? Esta es de una peli muy antigua, que, como todos sabéis, la mayoría de las pelis de Godzilla son japoneses. Y esto se originó con Motra, que trajo partículas al espacio, que es esa mariposa tan grande, que las trajo al espacio y entonces creó un poco. Pero antes de ello, cuando Godzilla venció a Violante, se crearon otras partículas y crearon a Space Godzilla entre los dos. Vino del espacio, con un montón de cristales y aterrizó. Tiene un montón de poderes. Tiene telequinesis, con la que puede hacer, coger a sus contrincantes, lanzando rayos por aquí. Puede flotar el mismo. Y también tiene su rayo atómico, que este puede golpear a varios enemigos a la vez. Y la mayor fuente de energía que tiene son los cristales que puede hacer que crezcan del suelo. Pero su punto débil son estos. Si les das, se podría morir. Y así ganó Godzilla. Y por último, el que más me gusta. Godzilla Final Wars. En la peli de Godzilla Final Wars se enseña a uno de los gochilas más poderosos. Venciendo a una gran cantidad de callos que se llaman los monstruos gigantes. Bueno, que venció a un montón como, en fin, a Gigant y también a Monster X, que se evolucionó a Chrysler y Dora. Bueno, y este es uno de los gochilas más poderosos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Adiós.